En este vídeo veremos cómo hacer el inventario dentro del sistema. En esta pestaña deben seleccionar nuevo inventario. El inventario se puede hacer tanto ahora como con una fecha anterior y es posible editarlo hasta 45 días después de haberlo creado. Este periodo de tiempo también aplica para los aprovisionamientos, mermas, etcétera. Como pueden ver los artículos de almacén se encuentran organizados en categorías. Entonces si por ejemplo van a hacer un inventario de fruta seleccionan esta categoría y verán todos los artículos que estén registrados en el sistema con la cantidad actual que hay en stock. Luego de poner las cantidades y guardar el inventario verán esta información reflejada de este modo la cual es posible exportarla a Excel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!